Esta atleta es Julie Fouchier, conocida como la doctora del crossfit, y es que ahora llegaremos a ello. Pero antes os quiero comentar que esta atleta es una de las pioneras de este deporte. Y es que comenzó en el mundillo allá por el año 2009, y ya al año siguiente logró un segundo lugar en los regionals, dándole así su pase para los crossfit games, donde terminó en quinto lugar, mismo puesto que repitió un año más tarde en 2011. Pero fue en 2012 donde consiguió un segundo puesto, quedándose mucho más cerca de la victoria. Tras esto, en 2013 decidió apartarse un poco de la competición para centrarse en acabar su carrera de medicina. Y cuando volvió en 2014 estaba más centrada que nunca, de nuevo haciendo podio en crossfit games. Pero en 2015, cuando se planteó ir con todo y alzarse con la victoria de una vez por todas, sufrió una lesión en los regionals que la dejó fuera de la competición. Aún así luchó con todo lo que pudo, incluso con la pierna inmovilizada. Recuerda, suscríbete para más.